El petróleo Son 25 años que vivo aquí y el petróleo mismo, las pozas de petróleo había por todos lados. Botaban el crudo, botaban por todas las carreteras. La ropa se hacía petróleo, nos poníamos nomás y nada pasaba, pero de ahí para acá ya después se van viendo las enfermedades que hay. La contaminación dejó el cierre Texaco. Bueno, la Texaco pues lo que le veíamos que ella explotaba es el petróleo y nos contaminaba las aguas, los caminos, ellos al propósito le botaban el petróleo al carreter. Lo mismo los desechos, el petróleo que se regaba por los esteros eso era un incurriente. Nosotros teníamos que poner a veces unos montes para que se quede ahí el petróleo y nuestros animales tomen esa agua sin conocer, sin saber qué es lo que estaba pasando. Por lo regular los animales del bosque venían y se metían aquí en esa laguna de petróleo y ahí morían. En el caso de la huatuza, la huanta, los caimanes, los reptiles, o sea las culebras, entre otros, igual que las aves también. Aquí hay un pantano con aguas que están bajo la vegetación. Es un derrame que ha habido años atrás que no se ha tenido información y ha aproximado unas 5 hectáreas. Yo aquí llevo unos prácticamente unos 20 años en este oriente y esto ya había estado contaminado tiempo latex saco. Esto contamina todo lo que es el testero. Contamina posiblemente un río más grande. Los colonos los que viven a la orilla de este río utilizan esta agua para lavar la ropa, para hacer los alimentos, y el ganado toma igual esta agua. La compañía Texaco, en forma premeditada, en forma planificada, siempre construía las piscinas donde pudiese arrojar con facilidad las aguas y los desechos tóxicos hacia los esteros y ríos. Construía las piscinas y ponía los sistemas de cuellos de ganso para desalojar esas aguas. Ese es el gravísimo daño ambiental, es el gravísimo daño ecológico, daño a la vida que ha hecho Texaco. Este cuello de ganso está considerado por lo menos en 31 años y continúa esta agua vertiéndose en ese lugar. Estos son los que han hecho ropa percibiendo probablemente va a ser el que ha hecho el que se puede huyendo. Y el que se puede desenerse el arojar. Oiga, yo sufrí ocho años con dolor de estómago. Años y años esta contaminación Texaco. De los pozos previno eso, y la tubería que había en esos derrames, Texaco, él botó todo ese químico ahí, Texaco. La verdad es que estamos, oiga, por ese punto aquí, bastante malo, así que estamos que no tenemos ya por dónde irnos a cultivar alguna cosita a mí que me gusta, la agricultura. Tengo contaminación de aquí, tengo contaminación de acá, y a dónde, a dónde puedo correr, yo si, no, si tuviera, yo claro, me fuera a otro lado volando, pero no tengo cómo salir. Es mucha contaminación, usted ve lo que quema el petróleo, va al aire, eso ha sido desde tiempo que ha venido el Chevro Texaco, que ha estado, eso ha dejado, y así seguimos viviendo. Las aguas son todas contaminadas, no hay agua limpia, no hay agua segura para nosotros aquí vivir. Por ejemplo, lo que más les afecta es estas cosas que les salen en el cuerpo, es como ser algo, como ser, así como tienen mi hijo, así tienen algunos. Bueno, me siento un poco mal psicológicamente por él, ya que no tengo vergüenza irme a bajar a un río, así. Tengo que bajarme con camiseta, así. 87, perdón, murió hoy allí. Con cáncer, vio también el cáncer y la leucemia. Ya falleció también un familiar de nuestra, de enfermedad, del cáncer. Realmente es una comunidad muy contaminada, y la hermana de ella también tiene cáncer. En esta parroquia ha sido un impacto muy grande porque la Texaco, que yo sepa, perforó cerca de 20 pozos, 20 a 23 pozos. Mañana ya, la sangre no estará, al caer la lluvia, se la llevará. Acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Ya, por supuesto, sabía que la antigua está mi cabeza. Perhaps this final act was meant to clinch your lifetime's argument. But nothing comes from violence, nothing ever could... Por all else born beneath that angry star, lest we forget how fresh how we are. On and on the rain will fall Like tears from a star Like tears from a star On and on the rain will see How fragile we are How fragile we are He told me, mija, come from here, you can't follow, she's in the car A veces la situación económica no es tan fácil Coger e irse de donde uno ya tiene su familia Yo me he querido ir Yo si lo digo con lágrimas en mis ojos Porque ya son todas personas en la familia Que sufrimos con el cáncer Yo si lo digo Que toda la culpa tienen estos malditos de Texaco Por esa contaminación Yo me acuerdo cuando yo vine Yo andaba con mis hijos pequeños Porque yo también siempre he trabajado Hemos ido y somos una familia pobre Cuando nosotros íbamos a dejar el almuerzo a mi esposo Íbamos, como dijo la señora, con chancletas Como todo ese carretero era regado crudo Nosotros nos quedábamos sin zapatillas Se nos arrancaban ¿Qué hacíamos? Jalar a las manos Y seguir caminando pie yucho Los pies de nosotros era puro crudo todo Entonces ese es el problema que nosotros ahora tenemos Con esas malditas enfermedades como es el cáncer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!